En cuanto a los logros de planes de desarrollo, por otro lado, la empresa consultora, en este caso Regio Plan también, está claro del tiempo establecido por lo cual firmamos su contrato y eso no es ningún atenuante para la calidad del producto que se espera, no, de ninguna manera. Nosotros desde la coordinación regional de CEPLAN tenemos técnicos especializados en diferentes áreas, así como aquí en la unidad técnica permanente regional y precisamente velamos por la calidad de los productos en toda su integralidad, entonces de eso descuiden que se van a hacer los ajustes necesarios que hay que hacerse.